Hola, buen de todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a alimentar a nuestras crías de pitón bola, las que decidimos quedarnos de la temporada pasada. Ya están comiendo descongelado, hay algunas que a veces sí lo agarran, a veces no. Ahorita ya tenemos que hacerlo de esta manera, por varios beneficios que ahorita les voy a contar. Así que espero que nos acompañen hasta el final del video. Les voy a enseñar también ahorita nuestra pitón gourmet se está mudando. Hay algunas que también ya mudaron. Ahorita les voy a enseñar una retic que nos llegó hace poquito. Tuvimos que llevarla a consulta la semana pasada y ya está en tratamiento. Ahorita les voy a contar su caso y pues bueno, vamos a empezar. Yo soy Daniel Orozco y están en Reptilia. Bienvenidos. Ya pusimos a descongelar los ratones. Descongelamos algunos, son pequeños. Realmente no los pesamos. Normalmente en pitón bola se maneja que el 10 o el 15% del peso es bueno. Pero en crías yo no lo manejo así porque como están muy pequeñas, cambian mucho los gramos. Y también en ratones es difícil encontrar uno. Por ejemplo, en una rata de 100 gramos, pues a lo mejor puedes encontrar una de 110 o de 98. Entonces ahí la variación de gramos pues no hay tanto problema porque están muy cerca. Aquí pues realmente para que encuentres un ratón de ese peso en específico es un poquito complicado. Aquí nos guiamos más que nada por el tamaño del ratón. Les damos los que son ratones chicos. Así los vemos nosotros como Pinkies que son los lactantes. Los Fuzzies que son los de primer pelo. Después los que siguen son los chiquitos que les doy. Después ya hay ratones un poquito medianos. Ya ratones adultos. Entonces nosotros les damos de los chicos. Nosotros ya los seleccionamos. Aquí ahorita van a ver más o menos la proporción del tamaño del ratón con la pitón. Tienen que ver también el tamaño de la serpiente. Son varias cosas pero nosotros ya lo hacemos a simple vista. No lo hacemos por peso en crías. Y pues vamos a darles. Hay algunas que van a mudar entonces no nos van a aceptar. ¿Por qué dar alimento descongelado? Hay muchos beneficios. Entre ellos lo principal es que es más seguro para el ejemplar. ¿Por qué más seguro? Porque la serpiente no correría el riesgo de que el ratón lo muerda. Si agarra la serpiente al ratón y el ratón por alguna razón no lo agarró bien. Se puede voltear, lo puede morder o puede agarrarle un ojo, puede abrirle. Eso después le puede causar alguna infección a la serpiente. Y pues bueno, es más seguro para nuestros ejemplares. La segunda es más humano para las presas. Si bien hay muchas personas que no les gusta dar alimentos de este tipo a los ejemplares. Porque dicen, oye, es que eso no es humano. ¿Cómo le vas a dar de comer un ser vivo o una presa a otro ejemplar? Pues sí, digo, creo que también el chiste no es que sufran las presas. Estos ya se compran congelados. Tienen un proceso de sacrificio. Se llama sacrificio humanitario. Eutanasia. Entonces estos ejemplares pues ya están congelados, ya no sufren. Entonces ya no corremos el riesgo de que las pitones vayan a sufrir, por ejemplo, algún daño, como les digo. La otra es que con esto pueden evitar parásitos. Si los ratones vienen con algún parásito, pues ya con la congelación, pues se muere ese parásito. Entonces ya es más seguro también para el ejemplar. Es más limpio el alimento. Así que pues son de los beneficios que tiene dar alimento congelado. Aquí lo que yo les recomiendo es que lo pongan a descongelar. Normalmente pues por el cambio de temperatura el agua pues va a estar fría. Los ratones van a estar fríos pero ya descongelados. Yo les recomiendo que den una segunda calentada, por así decirlo. Van a volver a echarle agua caliente. Porque acuérdense que las pitones tienen unas fosas que detectan el calor. Entonces ellas ahorita ya empezaron. Aquí vean esta. Ya empezó a oler a los ratones. Ya tiene hambre. Si tú le pones así la presa. Te va a empezar a oler que hay algo pero no lo va a encontrar tan fácil. En cambio si está caliente va a detectar el calor. Y junto con el olfato pues se va a guiar y ya va a ser más fácil que pueda agarrar las presas. Entonces estos los pusimos a descongelar. Ya están descongelados pero están fríos. Así que vamos a calentarlos. Vamos a echarles otra vez agua caliente. Los dejamos unos dos minutos. Nada más que agarre calor la presa. Y se las vamos a ir dando. Justamente ayer en la noche las limpié para que hoy ya estuvieran listas para recibir alimento. ¿Por qué no lo hicimos hoy? Porque si yo los hubiera limpiado hoy como ya las agarré luego se pueden estresar y ya no aceptan el alimento. Entonces es más fácil que acepten el alimento cuando están tranquilas. Si pueden hacerlo en las tardes es mejor porque ya son un poquito más activas en la noche. Aquí en la noche las serpientes pues se ven como andan todas queriéndose salir. Andan afuera. Ahorita pues son pocas. Vean esta. También ya olió los ratones. De este lado tenemos otra. Y pues le empiezan a leer y empiezan a salir. Pero normalmente en la noche son un poquito más activas. Esto es lo que quería comentarles. Esta no nos va a comer. ¿Por qué? Porque está a punto de mudar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Vean los ojos. Los ojos se ven como grises. Se ve el ejemplar un poquito más opaco. Este ejemplar así normal es muy brillante. Pero ahorita se ve un poquito más oscuro. Se ve como gris. Es más los ojos se le ven un poquito grises. Normalmente ellas cuando ya van a mudar dejan de comer. Y ya cuando mudan vuelven a agarrar el alimento. Entonces hay ejemplares que sí pueden comer. Me ha tocado algunos que aunque muden están buscando comida. Aquí pues ya les pueden dar. Si es el caso. Pero pues esta vamos a dejar que muden. No hay tanto problema. Ya esperemos que en unos 3, 4 días nos haga la muda. Y si no pues ya la siguiente semana. Esta he estado comiendo bastante bien cada semana. Es una pastel clown. Es uno de los proyectos que tenemos. Así es como va esta pequeña. Me gusta mucho el proyecto clown. Ya se los he compartido antes. Y pues esta vamos a dejarla. Nada más ahorita vamos a ponerles agua. Ayer las limpie. Por eso les quitamos el agua. Para limpiar también sus botes. Vamos a ponerle ahorita su escondite. Y vamos a rociarla un poco. Además de ponerle agua. ¿Por qué? Porque así se va a humedecer un poco la piel vieja. Y va a ser más fácil para la serpiente que mude. Ahorita por ejemplo. Esta también los mudó. Vean. Esta posiblemente pues si nos coman. Ahorita lo que hizo pues fue tirar un poquito el agua. Como se empiezan a embarrar en todo. Se empiezan como a frotar sobre toda la superficie. Para que sea más fácil la muda. Aquí está. Ahorita vamos a quitar un poquito el papel. Porque está muy húmedo. Pero así se ve. Esta está recién mudada. Se ven los colores más brillantes. Cuando acaban de mudar. Se ven muy muy padres. Esta. Nuestro amigo Luis nos dijo que era una posible yellow belly. Por los flames. ¿Qué son los flames? Son estos. Estas lanchitas. Estas por ejemplo. Son los flames. Entonces nos decía que posiblemente es una yellow belly. Además que tiene un color diferente. Yo creo que esta si no la vamos a quedar. Yo creo que si podría traer algo de yellow belly. Y pues también. Esta es head clam. También una hembrita. Recuerden que tuvimos mucha suerte esta temporada. Bueno la temporada que pasó. Porque de 7 huevos. 7 fueron spider. Y no. 8 fueron spider. De los 8 huevos. Y 7 fueron hembras. Así que nos vamos a quedar. Ahorita tenemos todas las hembras. Porque todas están muy muy padres. Todavía no decidimos cual quedarnos. Porque de verdad todas están muy bonitas. Por ejemplo vean esta. Tienen un patrón hasta reducido también. Eso fue lo que nos encantó. De como salieron. Esta posiblemente también tenga yellow belly. Por los flames. Como les digo. Así que vamos a esperar a ver como van creciendo. Están comiendo bastante bien. Están creciendo muy rápido. Se ven bastante bien estas pequeñas. Y pues vamos a darle ya de comer. En lo que se van calentando los ratones. Les voy a enseñar esto. Esta también nos mudó. Aquí se puede ver la muda. No la realizó en la noche. Porque ayer que las limpie. Todavía estaba. Bueno todavía no había mudado. Vean los colores que tiene. Esta es una pastel pie. Está cerca del medio kilo. Como les digo. Cuando acaban de mudar. Se ven colores increíbles. Se ve muy muy blanca. Vamos a ver si ahorita. La pie del macho. Creo que está venuda. Para que vean la diferencia. Déjenme ir por él. Ahí está. Como pueden ver. Este macho se ve un poquito como rosa. Veanle los ojos. Lo que quiero que vean son los ojos. Se ven como grises. Y vean los ojos de la pastel pie. Se ven negros. Así es como se ve. Una hembra que va. Así es. Más bien. Se ve una serpiente que va a mudar. Se ve como un poquito más rosa. Se ve más oscura. Aunque esta es una pie normal. No es pastel pie. Pero se ve muy oscuro. Lo que es el café. Cuando acaban de mudar. Se ven más más claritos. Este es amarillo. Porque es pastel pie. Este es el machito. Y ya no se ve tan tan opaco. O sea ya está a días de que muden. Cuando está cerca la muda. Se van aclarando. Hay veces que llega ya el color normal. Pero si vieron los ojos grises antes. Y ya se le ve los ojos normales. Es porque ese día en la noche posiblemente mude. Justamente así se veía esta. Se veía muy opaca. Pero ayer en la noche ya se veía normal. Y dijimos yo creo que mañana muda. Y pues sí. Aquí encontramos ya la muda. Entonces esta vamos a llevarla ya a su casa. Y vamos ahorita a retirarle la muda a esta. A esta burmés también la vamos a limpiar. Porque ya se orinó. Esta no estaba así ayer. Pero también lo que quiero que vean. Es que va a mudar. Esta burmés es una perla green. Es una hypo albino green. Vean los ojos. Se ven como grises. Si no ahorita vamos a hacer el acercamiento. Esta serpiente normalmente se ve amarilla, amarilla, amarilla. Ahorita se ve como un poquito blanca. Es porque va a mudar justamente. A esta pues no le vamos a dar de comer ahorita. Porque no nos va a aceptar. Esta sí cuando está en proceso de muda no nos acepta para nada. Ya se está comiendo kilo... Conejos, perdón. De kilo y medio. Pero yo creo que lo vamos a subir a dos kilos. Porque ya no le hacen panza. Ya cuando se los come apenas se ve un bultito. Entonces ya le vamos a subir a dos kilitos. Esta también ya está creciendo bastante bien. Ahorita que la limpiemos. Yo creo que le vamos a dar un baño. Como les había comentado. Los baños le ayudan a que la piel vieja esté un poquito más suave. Y sea más fácil para ellas mudar. Si no, lo que pueden hacer es que cuando limpien o cuando vean esto. Solamente aspersen el terrario. Para que la humedad aumente y les ayude en este proceso. Y este es el ejemplar que les comentaba. Esta es la rética que nos llegó. Es una Tiger. Cuando llegó abajo del ojo derecho tenía una bolita. Le dijimos a nuestro amigo Luis. Luis Enrique de Pimps Cattle Breeder. Oye, no sé si nos puedes echar la mano. Tiene una bolita. Para ver qué puede ser. Vino. La drenamos con una jeringa. Y salió baba. Nosotros esperábamos que fuera pus. Pero era como pura baba. Voy a buscar fotos en el celular. A ver si las tengo. Si las tengo pues ya se las dejo aquí. Para que vean de lo que hablo. Si no, bueno, pues les digo más o menos. Abajo del ojo se le veía como hinchado. Se le empezaba a ver una bolita. Pero había un momento en que ya el ojo se veía también ya como compresión. Por lo mismo de que la bolita estaba muy cerca. Entonces, justamente hace una semana, el sábado. Le hablamos. Sabes que te podemos llevar a la rética. Para pues abrirle y ver qué es lo que tiene. Ahorita está así porque pues obviamente le duele. Entonces, fuimos. Le llevamos. Le abrió. Y sí, pues tenía pus. Era un absceso. Aquí lo que creemos es que se... Por alguna razón se lesionó en la boca. Porque ya vimos si fue a través de la boca. Creemos que pues pudo morder mal una presa. Pudo ser que haya mordido los dientes. O que con los dientes de la presa se haya lesionado. O ella misma se pudo encajar los colmillos. Pueden ser muchas razones. Pero por alguna razón se lesionó. Y pues se infectó. Entonces, a nosotros nos llegó cuando estaba empezando el proceso de infección. Y pues se le empezó a hacer la bola, la bola, la bola. Lo llevamos. Voy a tratar de acercarme para que vean cómo se ve. Lo que hicimos fue hacerle una pequeña incisión. Y por ahí le estamos haciendo curación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues limpiando. Para que no se esté formando pus. Le estamos poniendo un poquito de antibiótico. Le estamos poniendo una pomada. Y un desinflamatorio. No les voy a poner cantidades ni dosis. Porque eso tienen que ir con su médico veterinario. Para que se los pueda decir. Pero así es como va. Ahorita pues sí ya lleva 7 días de tratamiento. Entonces, pues sí ya está un poquito cansada de que le estemos manipulando. Porque pues obviamente le duele. Le estuvo doliendo todo ese tiempo. Pero ahorita ya cambió bastante. Los primeros días pues también yo le apretaba con unos cotonetes. Y solución salina. Y le salía pus. Le seguía saliendo pus. Y la baba. Lo que creemos de la baba. Es que hay un conducto que va de la boca al ojo. Lo que creemos es que la pus. Estaba tapando. Por lo mismo del espacio que utilizaba en la cara. Ese conducto. Entonces ese conducto se estaba llenando de baba. Por eso era que salía la baba. Ahorita como ya retiramos toda la pus. Ya le pusimos desinflamatorio. Pues ya no se le está acomodando la baba. Y ya no se le ve bien. De hecho cambió bastante. A diferencia como estaba. Pues sí, sí cambió bastante. Voy a tratar de acercarme. Pero no solté la mordida. Voy a hacerlo con un gancho. Ya está. Ya la tenemos. La vamos a agarrar ahorita con cuidado. Ahí es donde le hicimos la incisión. Ahí es donde le estamos haciendo la curación. Porque se veía hinchado. Entonces la mitad del ojo ya casi ni se le veía. Por lo mismo de que estaba muy muy hinchado. Ahorita lo que estamos haciendo. Pues es poniéndole antibiótico. Para que no se lo vaya a infectar de nuevo. Le estamos haciendo un lavado. Tenemos que mantener todo bien limpio. Para que no se le vaya a infectar. Entonces aquí cuando orina. Cuando hace el baño. Luego, luego. Tenemos que limpiarla. Y pues va muy bien. El tratamiento dura 10 días. Y en 10 días vamos a dejar de hacerlo. También esta iba a mudar. Entonces cuando la estábamos manipulando. Pues se empezó a retirar la piel. Todavía no tenía que mudar. Pero como la estábamos agarrando. Pues se le cayó la piel. Ahorita le vamos a dar ya. En unos días un bañito. Para quitarle esta piel. Que no se le alcanzó a caer. Solamente fue en la parte de la cara. Todo el cuerpo ya mudó bien. Bueno ahí tenía un poquito todavía. Pero nada más es esta parte. El resto del cuerpo ya mudó bien. Y pues así va esta pequeña. Ya saben que también con nuestro amigo Luis. De Pimp's Cottle Breeder. Pueden agendar su cita. Para que les dé atención a sus reptiles. Él se encuentra cerca del área de Naucalpan. Y Tlalepantla. Así que es una buena opción. Para que puedan llevar a sus ejemplares. Yo acudo con él cuando ya tengo problemas de este tipo. Y pues es una atención muy recomendada. De acuerdo. Ahorita la quizás. No se necesita carENA de la compelledja. Ahorita la quizás. Y pues eso. ¡Am作.